El maquillaje en teatro es otro personaje permanente en escena, complemento de la obra que tiene que ver con la transformación, con la sensación de habitar otro cuerpo. Es un elemento que al unirse a la actuación, a la luz, al sonido y al diálogo, refuerza de manera importante la obra. Su historia surge en las primeras representaciones teatrales, donde se dotaba de máscaras a los actores con el fin de que su figura se asemejara a la de los personajes que interpretaban. Sin embargo, el tiempo hizo que en busca de un efecto más realista, el uso de máscaras quedara obsoleto, iniciándose así el uso del maquillaje realista. El maquillaje en el teatro tiene el fin de estilizar y asemejar al actor lo más posible al personaje que representa. Poco a poco, cada uno de estos elementos, a veces de manera fortuita, se fueron integrando de tal manera este arte del que hoy son parte primordial.